El Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de COVID-19 en supermercados, tianguis y mercados. Mediante un comunicado, el especialista del IMSS, Carlos Benito Armenta, sugirió que al salir de casa se prepare una lista con los artículos que se comprarán y que preferiblemente solo acuda una persona a realizar la compra. Para ser más eficiente la búsqueda, indicó, se debe contemplar el nombre del artículo, la cantidad o tamaño, la marca y en algunos casos el sabor o incluso las zonas o pasillos donde se encuentran dentro de los establecimientos con el objetivo de facilitar el recorrido y disminuir el tiempo. Mencionó que es fundamental tomar en cuenta la cantidad de dinero que se necesitará para no afectar el presupuesto. También recomendó identificar en qué horarios acude menos gente para evitar conglomerados, utilizar cubrebocas, evitar saludar de beso o de mano durante el trayecto al lugar donde se realizarán las compras, llevar bolsas de tela o reutilizables, toallas desechables y gel a base de alcohol 70%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!